¡I'm going for you! ¿Qué se le cansa a la gente que danza? Hoy se amó siempre y se me compó ¿Qué se le cansa a la gente que sballa? ¿Sean volte bailamos y nos sacaneamos? ¿A esta inicia? ¿Se andamos en pista? ¿Y la vibración nos hace escasar? ¿Qué se le cansa italiana? ¿Abbiene la voglia, la voglia de bailar? ¿Qué se le cansa a la gente que danza? ¿Qué se le cansa a la gente que danza? ¿Qué se le cansa a la gente que danza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!